Por causar daños en propiedad ajena al pintar y pegar stickers en paredes de predios particulares, agentes de la Policía Municipal de Mérida detuvieron a tres jóvenes de nombre Jorge, Kervin y Zaid, en la calle 69 entre 59 y 61. Según datos recabados, los agentes municipales quienes realizaban su labor de vigilancia se percataron que las tres personas mencionadas actúan de manera sospechosa, volteando a ver en diferentes direcciones. En el momento que se dan cuenta de la presencia policial, estas personas dejan caer sobre la cera una bolsa de plástico, retirándose y corriendo del lugar, logrando su detención metros más adelante. Al ver el contenido de la bolsa, se encontró dentro de la misma tres botes de pintura en aerosol y 57 stickers de diferentes figuras. Los jóvenes fueron trasladados a la cárcel municipal, en donde el juez calificador les dio 36 horas de arresto inconmutables.